Esto es El Salvador Fan Club transmitiendo para el mundo Hola amigos de El Salvador Fan Club, ¿Cómo están? Soy Carlos Vides y comenzamos con dos malas noticias El volante Narciso Orellana de Alianza sufrió una lesión el sábado anterior al minuto 36 del partido contra el once deportivo en Aguachapán tras un encontronazo con un jugador rival. Como resultado, Chicho sufrió una fractura del tercio medio de la clavícula derecha Según el cuerpo médico de Alianza, el periodo de recuperación del jugador se estima que será no mayor a cuatro semanas desde el día de la lesión Es decir, estamos hablando de principios de diciembre. Orellana, recordemos, fue expulsado frente a los ticos y ya pagó ausencia en el partido contra México Pero con esta lesión se perderá seguro los partidos de noviembre, no solo contra Jamaica por La Roja, sino también la visita al Rommel Fernández de Panamá Y encima todo apunta a que el profesor Hugo Pérez tampoco podrá contar con el atacante Irving Herrera del Santa Tecla quien salió lesionado al minuto 55 en el Juan Francisco Barraza en el partido contra Águila Herrera venía de anotar un gran gol al Chalatenango y estaba disfrutando esta nueva convocatoria a la selecta Y justo le ocurre este duro momento en su carrera Por eso Irving puso este mensaje en Twitter Dios tiene una razón para permitir que las cosas sucedan Puede que nunca entendamos su sabiduría, pero debemos confiar en su voluntad Bueno señores, entonces, ¿a quiénes llamará Hugo Pérez en lugar de estos dos jugadores? Sin duda la baja más sensible es la de Chicho Porque es titular en la contención del equipo, es la bujía, el balance Pero también es importante que lleguen elementos que puedan encontrar las redes rivales Porque a la selecta le hace falta mucho gol ¿Qué opinas de estas ausencias? Deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!